Pero no obstante el embellecimiento retrospectivo de su vida de fugitivo, la verdad es que para mantener al clan unido era un dolor de cabeza permanente. Sergio había enterrado gran parte de su efectivo en propiedades en España y México y había dejado buena cantidad en bancos en Argentina, donde podían ser recuperadas por Liliana, de modo que lo único que tenía en Brasil era lo que tenía consigo. Para conservar sus fondos, mandó a todas las niñas a vender emparedados ni a mendigar en las playas y las instaló a todas en apartamentos diminutos. Los primeros meses que el clan se pasó en Sao Paulo no fueron tan terribles. Ahí Sergio encontró una casa sin amueblar en las afueras. Era remota y para la mayoría de las personas habría sido deprimente espartana. Con su sala enorme y vacía y sus colchones dispuestos uno al lado del otro, sobre el suelo en las habitaciones. Pero tras años de rebotar de casa en México, España y brevemente en Argentina, las niñas del clan estaban muy acostumbrados a la dureza del campamento urbano. A lo que no estaban acostumbradas era a la asfixiante falta de espacio, que fue lo que Sergio tuvo que administrar cuando se mandaron de regreso a Río de Janeiro. Por razones que se guardó para sí mismo, Sergio decidió que el clan estaría mejor en Río, de modo que las hizo empacar una vez más y partir de Sao Paulo. En esta ocasión, las apretujó a todas, diez jovencitas, cuatro de ellas embarazadas y a un obeso hombre de edad mediana, en un diminuto apartamento de dos habitaciones. El espacio era tan apretado, recuerda Karina, que no había suficiente campo para que las niñas pudieran darse la vuelta durante la noche. Era una de las atiborradas habitaciones. Karina dormía con Marlene, Liliana, Mari y dos hermanas de la cuesta, Katia y Carla. Gloria y Sergio dormían en la habitación más pequeña. Sonia Ríos y la menor de las hermanas de la cuesta, Carola, permanecían en el cuarto de servicio. La permanente convivencia en tan estrecho espacio hacía que las niñas pelearan como nunca antes, hasta el punto de que varias de las más obedientes, ocasionalmente se revelaban. Una Carla muy embarazada, se escapó y durante los días siguientes, Sergio y las niñas se dedicaron a buscarla en la ciudad, montando guardia en el aeropuerto y a la entrada de la embajada mexicana. Finalmente, al cabo de tres días de susto, Carla fue localizada por Liliana y la agria Katia. Karina nunca descubrió de dónde había estado Carla. Unas semanas después, fue el turno de Carola. Sergio le había gritado y la adolescente embarazada se salió por una de las ventanas y asustó a los vecinos metiéndose por una de las suyas. Los vecinos llamaron a la policía, pero antes de llegar, Sergio sacó a toda prisa a las niñas que quedaban a un centro comercial, mientras que él y Gloria se escondían en la habitación del fondo y esperaban a que la policía dejara de golpear la puerta y se marchara. Aparentemente, Carola había cambiado de parecer porque no reveló a la policía los nombres de las personas de quienes se estaba oyendo. Sin queja oficial y sin nadie que abriera la puerta del apartamento, la policía eventualmente se marchó y la arrepentida Carola se reunió de nuevo con el clan. Sergio empacó inmediatamente a las niñas y las registró en un hotel, pero apenas llegaron, desapareció Marlene. Se ausentó tan solo un día. Sin embargo, también ella rehusó decirle a la policía con quien estaba viviendo y cuando no quisieron pagarle el pasaje para regresar a México. Marlene regresó al hotel. En medio de este caos, empezaron a llegar los bebés. Primero, Sonia tuvo a una hija quien Sergio llamó Antonia. Luego, Carola de la Cuesta tuvo un hijo, Milton, y su hermana Carla tuvo una hija llamada Valentina. Con diez mujeres y tres recién nacidos para cuidar, además de un cuarto en camino, Sergio tuvo que alquilar un segundo apartamento. En cuanto a Gloria, ella observaba feliz el crecimiento de su panza. Había transcurrido una década desde cuando armó una habitación de bebé, y aunque su hijo tendría que compartir espacio con una docena de personas y pasaría horas al día separado de su madre, mientras que ella mendigaba centavos en las playas de río, Gloria estaba encantada de tener finalmente el bebé que anhelaba. En octubre de 1999, dio a luz a una niña de nombre Ana Dalai.